Así es, fue el otoño de 1899, cuando un expatriado suizo llamado Joan Gamper, Joan, junto con un grupo de entusiastas del fútbol de ideas afines, sentaron las bases de lo que ahora conocemos como Barça, en el corazón de la bulliciosa ciudad Condal. Este grupo de pioneros estableció un club que pronto se convertiría en algo más que un lugar para el deporte, incluso en sus inicios. El FC Barcelona se convirtió en un símbolo de la cultura de la identidad catalana. A pesar de los desafíos de la época, el joven club prosperó, impulsado por una pasión por su hermoso juego y los valores compartidos de sus miembros. Era un club que abrazaba la diversidad, fomentaba la unidad y encarnaba el espíritu de Cataluña. En sus primeros años, el FC Barcelona no era solo un club de fútbol, sino un símbolo del orgullo catalán. La época dorada del FC Barcelona se remonta a la década de 1960, tienes curiosidad de por qué. Fue así, en estos años, el club llevó a cabo avances significativos. Un momento decisivo fue la entrada de la estrella húngara, la Zlokubala. Su legada en 1950 propulsó al equipo a nuevas alturas, ganando una serie de trofeos y estableciendo un alto estándar para los futuros jugadores. Un hito adicional fue la construcción del Camp Nou. Inaugurado en 1957, se convirtió en un símbolo de la ambición y el crecimiento del club. El Camp Nou es más que solo un estadio de fútbol. Es un símbolo de la identidad del club y un testimonio de su historia. Posteriormente, la presidencia de Enric Laudet en 1961 hasta 1968 marcó una época de estabilidad y éxito. Bajo su liderazgo, el Barça prosperó, ganando numerosos títulos y consolidando su lugar en el escenario europeo. Para el final de la década de los 60 el FC Barcelona se había convertido en una fuerza a tener en cuenta, en el fútbol europeo. La era del Dream Team presenció su nacimiento en la década de los 90, pero ¿quiénes eran y por qué eran tan especiales? Bueno esta era estuvo definida por la presidencia de Josep Lluís Núñez y la dirección del legendario Johan Cruyff. Era un visionario, un innovador que no tenía miedo a tomar decisiones audaces, es jugador del Barça, y aportaba una perspectiva fresca y un estilo de juego revolucionario al equipo, el tiki-taka. Las estrellas del Dream Team, pocas brillaron más que Ronald Koeman, el defensa holandés, cuyo poder para marcar goles era nada menos que fenomenal, luego estaba Romario, el delantero brasileño cuyo talento y destreza cautivaban a los fans en todo el mundo. Y no olvidemos a Pep Guardiola, un talento cultivado en casa que más tarde llegaría a ser uno de los entrenadores más exitosos en la historia, del deporte. La era del Dream Team se consolidó, la reputación del FC Barcelona como un club que jugaba un fútbol de ataques hermosos. Dentro de la era Messi del siglo XXI, un nombre destaca por encima de todos los demás en el FC Barcelona, Lionel Messi. El maestro argentino, con sus habilidades sobrenaturales y su dedicación incomparable, transformó el club en una potencia mundial. Junto a las leyendas Xavi e Iniesta, Messi formó, un triunvirato formidable que dominó el fútbol mundial. Bajo la presidencia de Joan Laporta, Messi prosperó, convirtiéndose en la encarnación del espíritu del Barça. Sin embargo, la era Messi no siempre fue un camino de rosas, el club enfrentó severas dificultades financieras, que finalmente condujeron a la frustrante salida, de Messi en el 2021, al París Saint-Germain. Sin embargo, el impacto de Messi en Barcelona va más allá de su tiempo en el campo. Su presencia elevó a quienes le rodeaban, creando una era dorada que será recordada durante generaciones. La salida de Messi marcó el fin de ese tiempo, pero el recuerdo que dejó es indeleble. Su influencia permanece entrelazada en el alma del club, un testimonio de su estatus legendario. A pesar de la salida de Messi, su legado en el fútbol club Barcelona permanece imborrable. El legado del Barça es un rico tapiz tejido con hilos de triunfo, resiliencia y una implacable búsqueda de la excelencia. Este club, más que un simple equipo de fútbol, ha dejado una huella imborrable en el deporte. Su compromiso con la formación de jóvenes talentos nos ha dado algunos de los mejores jugadores que el mundo, ha visto jamás. En los sagrados pasillos de la Masía, la Academia Juvenil del Barça, el potencial se convierte en habilidad y los sueños se hacen realidad. El juego ofensivo del Barça, un espectáculo fascinante de habilidad y estrategia. Ha redefinido el arte del fútbol. La filosofía del club, personificada en la frase, mes que un club, se extiende más allá del campo. Es un símbolo de la identidad catalana, un faro de orgullo y unidad regional. Ve como un recordatorio de lo que hace a este club tan especial. Su compromiso con el sustrato del fútbol, su fomento del talento joven y su inquebrantable conexión con la cultura catalana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!